Saludos, estamos jugando The Legend of Zelda Tristos The Kingdom y vamos a continuar por donde dejamos. Bueno, en el anterior vídeo habíamos hecho una expedición al castillo y habíamos conseguido básicamente el mejor loot de todo el juego. Literal. Ah, y con una túnica que resulta familiar. Bueno, pues bien, pues vamos a hacer la misión de Rodber. Esta, que nos dice... ...esonario. Ah. Flechas. A ver. Hola. Jaja. Vale. ¿Dónde te rompes? Ah. Ir a investigar el subsuelo. Ir al abismo. El subsuelo... ... 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 En ... ... ... ... ... ... Soy tu guardaespaldas, vale. El mismo sur. Tengo el mejor loot del juego, con lo cual me debería ir bien. Debería. Se ha ido. Vale. Sí. 10 semillas luminosas, vale. ¿Y 5 flechas de madera? Está bien. Vale. Vale, me puedo llevar el zonario. Anda. Vale. Vale. Me tengo que ir para allá. Y afortunadamente... Yo voy a coger el santuario. Sabía que en algún momento ese abismo iba a ser importante. Si no, ¿por qué hay un abismo? Vale. Esto me ayudará a comprender mejor el subsuelo y a... Poder ir por ahí. Por el subsuelo. Espera, ¿pero no está insinuando Rodber que nos tiremos por ahí? ¿No? Sí, a ti. Ah. Vale. A ver, ¿cómo? Poder ir poco a poco si te encuentras en la superficie. Eh... No sé si... Vale. En la superficie me recupero del aula maligna. En el subsuelo, no. Ah. Oh. Vale. Está luchando. Ah. Voy a fusionar. ¡Oh! Vale. Estoy examinadora. Apoyo logístico. No le he cerrado al pie. Vale, sí. Muy bien, pero... Ah, que tengo que bajar. Que Rodber está ahí. Abajo. De alguna manera ha bajado. Está bien, Rodber. ¡Eh, Daval se ha levantado! Ah, no. Espera, ¿cómo? ¿Tú no eres Daval? Vale. Entonces... ¿Tú eres Daval? Ah, vale. Tú eres Bon. Vale. Estamos preparados, ¿no? Allá vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, no, 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 no. Supongo que no será conveniente Son árboles Que deben hacer la fotosíntesis Sin luz Eh, ahí está Rodber Se conectan bien Eh, aquí hay un santuario, ¿no? Porque es una raíz Hola, Rodber Canastos Vale Se me llena de energía Eh, una figura Está bastante bien hecha Es como un zonal Cámara de fotos Vale Están bloqueadas A ver Cámara de fotos Bien, está bien Ciclopedia Iliad Vale, si mal no recuerdo A Simón en la tele Le podía comprar fotos Vale Vale A ver Se ve perfectamente ¿Se ha sacado una buena foto? Sí Aquí la tengo Vale Vale De regresar Hay que regresar ahora Vale Vale Ahora tienes que enseñársela Supongo que me deja teletransportar Vale, me deja teletransportarme O sea que bien Vamos a ir al subsuelo Y hemos Hice una exploración bastante bien Ahora tenemos mapa del subsuelo No solo de cueva Sino del subsuelo O sea que bien Vale Yo ahora Ya estoy más acostumbrado A ir por el subsuelo Con monstruos Se mal da Bueno, espero que Las manos esas Para mí Siguen siendo Invencibles Pero En algún punto Dejaran de ser No me pongo Porque descubriré La manera de Atacar Vale Vale Sí Ah Estuvo habitado Ah A ver ¿Qué me das? Cinco de zonario Está bien A ver Ah Que este fragmento de piedra Era la clave para eso ¿Cómo? Vale Por aquí Estaba La pruria O la pruria ¿Qué aldea? La aldea Arcadia Vale Vale Ya sé dónde está Yupi La aldea Arcadia La aldea Arcadia Está aquí Pero ahora Yo quiero ir Aquí A los Vale Voy a ir A Cacarico Bueno Pero En este vídeo Ya hemos Hecho suficiente Hemos Hecho una Misión al subsuelo Bastante bien Voy a hacer Medio camino A Cacarico Bueno Perdón A Cacarico A Telia Con mi caballito Vale Hola señor Ay por cierto Es verdad Así está bien La región del Zora Ha sido De la región del Zora El agua ha sido Contaminada Por los residuos De maldad Ah bueno Claro Solicitar un previo Tela de aire De los caballos La cama de balaya Mi camino usual Era primero Ir a Cacarico Desde la posta De los picos Severos Así que voy a ir A la meseta Desde la meseta A la posta De los picos Severos Y si me tengo Que enganchar algo Pues me lo engancho Las cosas Estas zonas No se pueden Apodechar Ah bueno Adiós Vale Vale Esto parece Un camino Para llegar A Cacarico Y hoy No se Voy a ir Normal Aquí hay un lago Vale 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 Creo que voy a ir a esa torre Está esa atalaya Bueno, pues nada Uy, cuidado De eso nada, chavales No os voy a permitir No, 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 no Ya tendría muy fácilmente Vale, esta atalaya está cerrada Señor, ¿dónde estaba la cueva? A pie de esta colina Puta cuoso A ver No, no, no ¿Dónde está el pie de la colina? ¿Estará por aquí? Por aquí hemos visitado y nada. Sí, todo muy bien, muy bonito. Pero, por favor, ¿dónde está? ¿Igual está ahí? Lo que sí que es cierto es que ahora empezarán a spawnear monstruos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, está ahí. Ahí está. Vale. Voy a guardar. ¿Eh? ¿Cómo? A ver, ¿qué tengo para romper cosas? Hago explosivo Flosbomba ¡No! ¡Me maté! Me maté yo solo Vale, ahora sé que me tengo que alejar Porque si no me mato Y matarse yo solo No es muy agradable que digamos ¿Eh? 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 ¡Gracias! ¿Qué es eso? A ver, tengo equipamiento tocho ¡Rá, mothafaka! ¡Oh, yeah! ¡Oh, qué! ¿Hola? ¿Abro esto? Nada ¡Au! Nada ¿Cómo? ¡Au! ¡Muerte, bicho! ¡Muerte, bicho! ¡Muerte, bicho! ¡Muerte, bicho! Cuerno de Oroglid Vale, sí, todo muy bonito Muy bien, pero A ver, por favor ¿Dónde está el santuario? O la cosa que tengo que activar Para que se me active la torre Es que me estoy quedando sin flores Bomba, entonces, ¿sabes, chaval? En cuerdas Venga, va ¿Estará ahora activado esto? ¿O no? Nah, pues nada A ver, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Dónde? Ah, creo que ya sé lo que debo hacer No colarme Dentro Vale, un poco más Es que no sé ¿Qué le pasa a esta torre? Esta maldita torre ¿Qué es explosivo? Voy a cargar Toda la colina de Sahara Pero es que no sé No lo entiendo ¿Qué es lo que falta? Igual es esos Pocos petruscos No, 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 no Vale Vale Emblema fantasma A ver si ahora Esto era Esto era ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? Entonces Si no A ver He entrado Pero no tiene energía No entiendo nada Es que es nada Entonces En el subsuelo Cerca de aquí Habrá Una raíz De santuario ¿No? Entiendo Vaya El problema Es como salgo de aquí Abrir la puerta Desde dentro Abriendo la puerta Abriendo la puerta Ah Son las lanzas De palo Lo que bloquea la puerta Vale Bien Bien Ya se ha abierto Vale Pues entrado Desde dentro Por la cueva Aunque Ahora la arreglará Él ¿No? Vale Bien La arreglará Por fin Vale Vale Y hacer fotos Y ahí Nos lanzan Aquí hay una isla Florando ¿Vale? Vale Y en el cielo A ver Primero de todo Me quiero poner La ropa especial Voy a ir para allá Voy a ir para allá Voy a ir para allá A ver A ver ¿Dónde hay una lágrima de la bomba? Está aquí Siempre está en el punto Más elevado Y en el más oculto También Ah no Que esto ya lo había conseguido Ah bueno No pasa nada Bueno Haremos Hemos completado Bastantes cosas Y bueno Ahora ya Tenemos un poco más De mapa Que nos revela Toda la zona De Cacarico Que Cerca de Cacarico Donde estaba La fuente de Granada Hay una agujera Al subsuelo Así que bueno Si os ha gustado el vídeo Dadle like Y suscribíos Y si no os ha gustado También Muchas gracias Y recuerda Si me necesitas Silva ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!